suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo naturalmente hablando del partidazo que nos han brindado hoy el betis y el barcelona victoria en mi opinión más que merecía el barcelona por dos goles a cuatro ante un rival como sabemos el betis que juega pero que deja jugar yo ya lo dije en el vídeo de ayer que el betis es un equipo que normalmente juega al fútbol pero también juega abierto y no es casualidad que el único equipo que hemos goleado este año precisamente es el equipo andaluz porque el betis es un equipo pues que normalmente juega abierto no te ponen autobús no es un equipo ramplón es decir que la victoria de hoy es más que merecida nos viene de puta madre pero estos partidos hay que hacerlo siempre no solamente contra el betis un equipo que te deja jugar sino también hay que hacerlos contra equipos sobre todo que no te dejan jugar que se cierran bien atrás que juegan al contragolpe por ejemplo como nuestro próximo rival en cuartos de la copa del rey el athletic club así que tranquilidad amigos culés que la victoria nos viene bien sobre todo para nuestra moral pero seguimos igual con la victoria del madrid hoy ante la almería con atraquito incluido y sobre todo como va ahora mismo el partido del girona va sobradamente ganando por tres goles a uno contra el sevilla es decir en la liga seguimos igual a siete y a ocho puntos del segundo y el primero referente al partido y la victoria de hoy contra el betis han sido claves en mi opinión tres jugadores farán torres que en mi opinión ha jugado el mejor partido desde que fichó por el barcelona este es el ferrán que queremos o sea no es el ferrán que marcaba un gol y luego pues no presionaba o fallaba sobre todo contra equipos grandes y sobre todo contra equipos como el madrid equipos de champions que por eso el barça ha pagado 65 millones por él la min llamar como ya dije en varias ocasiones pues tiene que ser el jugador titular y no rafinia marca las diferencias ha sido un jugador totalmente imparable hoy para el betis el chaval ha jugado un partidazo descomunal para mí ha sido un jugador que más ha desestabilizado a la defensa del betis y joao félix en mi opinión joao félix tiene que jugar titular todos los partidos es más yo apostaría con tal bilbao con la min cerran y joao este es el tridente de ataque que yo pondría de titular en el próximo partido que tenemos crucial del cuarto de la copa de rey en san mamés vamos ahora con una parte de mi reacción del partidazo que hemos visto hoy debito y amarín del betis contra el barcelona de la alegría al cabreo y del cabreo a la alegría una auténtica locura vamos a por ello os lo dije que el equipo está jugando muy bien hoy contra el betis pero no vale solamente contra el betis tenemos que jugar así todos los partidos o no vale hoy jugar así contra el betis y contra el bilbao pues palmar no 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 los señores tenemos que jugar así siempre y sobre todo contra los grandes en los partidos cruciales que de momento no ganamos ninguno esto que hoy cuidado no tío no me cago en la hostia no tío tanta facilidad de la defensa cago en la puta tío con lo bien que lo estamos que lo estábamos haciendo no tío no siempre lo mismo siempre lo mismo regalito al betis en la defensa siempre lo mismo me cago en la hostia con lo bien que es que lo que lo estábamos haciendo en toda la primera parte ay 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 madre mía tío madre mía no podemos estar contentos en ningún partido no podemos estar tranquilos en ningún partido ya está con hostia esto que es empata al betis hoy 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 lo acabo de decir lo acabo de decir no podemos estar tranquilos en ningún partido hostias no podemos estar tranquilos en ningún partido acaba de empatar el betis con lo bien que estábamos jugando en la primera parte tío es que no puede de verdad no puedo no puedo de verdad que no puedo con esto no puedo ya es que no puedo ya vamos hostia que golazo si te retrata xavi te ha retratado joe félix te ha retratado hoy dejándolo en el banquillo tío te ha retratado lo ha retratado dejando un pedazo jugador como joe félix en el banquillo ahí está le salva el trasero a xavi hoy vamos vamos hostia que partidazo tío que partidazo que golazo de joe félix como la metió como la metió como la metió pinta de crack que golazo tío gol el quinto ferrán 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 gol vamos tío gol bien vamos ahora sí ahora sí joder ahora sí no tenemos por qué sufrir que tenemos un equipazo para ganar de sobra ahora sí vamos bien hostias cago en la hostia tío siempre sufriendo vamos ya está ahora sí final del partido victoria más que merecía el barcelona por dos goles a cuatro en mi opinión ha sido crucial el golazo de joe félix el tercero ferrán también ha estado bastante bien hoy en mi opinión es el primer partidazo de ferrán desde su llegada al barcelona pero ojo no vale para nada esta victoria porque seguimos con los mismos puntos por ejemplo comparación con el real madrid hay que seguir ganando la liga no podemos fallar ningún partido y sobre todo no la tenemos que cagar contra el bilbao el miércoles no vale para nada ganar hoy y cagarla contra el bilbao el miércoles hay que seguir ganando ganando y ganando no hay otra y como como dije antes pues el betis obviamente es un equipo que juega pero te deja jugar como se ha visto en el partido de hoy repito victoria más que merecida del barcelona por dos goles a cuatro y hay que seguir ganando y remontando que sigue sigue siendo esta liga bastante difícil sobre todo como está el madrid que no falla y encima pues con ayuditas del bar referente al tiempo añadido en fin vaya locura de partido y ahora seamos con el temazo principal bombazo de última hora lewandowski deja al barça una fuente deportiva muy importante y cercana al club asegura que xavi ya no cuenta con el delantero polaco y su salida del barça el próximo verano va a ser prácticamente inevitable la misma fuente afirma que no se descarta la marcha de robert lewandowski que por cierto fue sustituido por xavi en la segunda parte del partido contra el betis arabia saudi incluso en este mismo mercado invernal estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos 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 vamos